Estampar vuestras propias imágenes en vuestras telas es una forma muy eficaz y muy sencilla de personalizar cualquier objeto. Podemos estampar imágenes por ejemplo en nuestras camisetas, mochilas, bolsas, también en nuestros manteles o incluso podemos personalizar las telas que vamos a emplear para tapizar nuestras sillas o nuestros sillones. Os vamos a contar no una sino cuatro formas diferentes para conseguir estampar imágenes sobre tela. ¿Por qué os vamos a contar cuatro formas diferentes de estampar imágenes sobre tela? Porque son cuatro formas diferentes que tienen resultados también distintos pero que además dependen un poco de los materiales que tengamos por casa o que podamos comprar cerca de donde vivimos. Así que os vamos a contar cuatro formas y vosotros podéis elegir la que más os guste o también la forma que podáis hacer con los materiales que tengáis a mano. ¿Y qué vamos a conseguir con estas cuatro formas diferentes de estampar imágenes en casa? Pues lo que vamos a hacer va a ser las imágenes que vamos a sacar por el ordenador. Pueden ser fotografías que hayamos hecho por ejemplo en este caso a los niños, fotografías que hagamos a nuestros familiares pues con ellas podemos personalizar telas. O también podemos imágenes que encontremos en el ordenador, que encontremos en internet, podemos con esas imágenes estampártelas y personalizar nuestros trabajos. Importante, siempre tenemos que buscar las imágenes que tengan mayor calidad. Podemos en el buscador, por ejemplo si utilizamos el buscador de Google ponemos en las herramientas que la imagen sea de la máxima calidad posible. Así después cuando vayamos a estamparla en la tela va a tener mucha nitidez y además se van a ver con mucha precisión los detalles del elemento que hemos seleccionado. Podemos hacer un repaso rápido de las cuatro formas diferentes con las que vamos a trabajar para que veáis los diferentes resultados y así ya vayáis eligiendo la que más os gusta. Por ejemplo, utilizando el papel de transfer, el papel que se utiliza habitualmente para estampar imágenes en camisetas. Pues así es como queda. Este es el resultado, ¿lo veis? Tiene mucha nitidez y eso sí queda como una pequeña película plástica sobre la tela y eso hace que tenga una textura muy fina pero que se note muchísimo esta especie de pegatina que hemos colocado sobre la tela. Otra forma de estampar imágenes en tela. Esta para mí es la forma más limpia porque lo que hacemos es directamente estampar sobre la tela la tinta. Lo que hacemos es sacar la imagen en papel y después con un barniz rociamos la imagen y con una cuchara vamos a transferir directamente la tinta sobre la tela. Como os decía, para mí es la forma más limpia en el sentido de que no creamos ninguna película plástica sobre la tela y es directamente estampar la tinta sobre la tela. La tercera forma que vamos a utilizar, ya seguro que la conocéis, vamos a emplear el líquido de transfer. Aplicamos el líquido sobre la imagen y después lo que vamos a hacer va a ser ir levantando la celulosa. Como veis es una forma que conseguimos que la imagen quede muy nítida sobre la tela pero al igual que con el otro papel de transferir imágenes lo que creamos es una película plástica sobre la tela y se nota bastante el transfer sobre el textil. Y por último, una cuarta forma como podemos transferir imágenes sobre tela pues también podemos emplear el papel de congelar. Es un papel que se utiliza habitualmente para congelar alimentos sobre todo en Estados Unidos y lo que hacemos es muy parecido a la forma en la que utilizamos el barniz. Lo que hacemos es emplear un papel que no va a chupar la tinta, que va a quedar sobre la superficie y directamente transferimos, estampamos la tinta sobre la tela. Como veis son cuatro formas bastante distintas en las que conseguimos resultados diferentes. Con el papel de transfer, ese que se emplea habitualmente para camisetas, creamos esa película plástica sobre la tela. También con el líquido de transfer vamos a crear esa especie de calcamonía, esa especie de pegatina que estampamos sobre la tela. Las formas más limpias en las que vamos a estampar imágenes sobre la tela son esas que os decíamos, con el barniz y también con el papel de congelar. Con esas dos fórmulas lo que vamos a hacer va a ser estampar directamente la tinta sobre el textil. Y sobre los materiales, antes de nada, como son muchos materiales en función de la técnica que vayamos a utilizar. Como en algunos países podéis encontrar unos materiales u otros. Lo que vamos a hacer es dejaros un enlace directamente a nuestro blog Inventando Baldosas Amarillas. Allí podéis ver todos los enlaces, todos los materiales y podéis ver en profundidad las técnicas si tenéis alguna duda. Comenzamos con la primera técnica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emplear este papel que es el papel que se utiliza habitualmente para estampar sobre camisetas. Es un papel que podéis comprar sin ningún problema en internet, que suele tener más o menos un precio que ronda el euro, euro medio por lámina. Dependiendo del pack de láminas que compremos, nos va a salir más caro o más barato. Es un papel que como veis es blanco. Y lo que vamos a hacer va a ser estampar, sacar en la impresora de casa la imagen que queremos. También podemos utilizar, como os decía, fotografías o también imágenes que encontremos en internet. Es importante que sea de la mayor calidad posible y además también tenemos que tener en cuenta que tenemos que girar la imagen. Tenemos que hacerle el efecto espejo que esté al revés para que después cuando la estampemos sobre la tela aparezca del derecho. Lo que hacemos es meter la hoja en la impresora de casa, sacamos la imagen, la colocamos sobre la tela. Y una vez que ya la tenemos bien fija sobre la tela, es importante que no se mueva, vamos a aplicar calor. Vamos a aplicar calor con la ayuda de la plancha. Primero vamos a ir dando movimientos en horizontal y en vertical para asegurarnos de que la imagen queda muy fija, bien fija sobre el textil que estamos decorando. Una vez que ya hemos hecho esos movimientos en horizontal y en vertical, vamos a empezar a hacer movimientos en círculo. Una vez que ya esté bien agarrada la imagen sobre la tela, podemos levantar la lámina y vamos a ver el resultado. ¡Suscríbete al canal! Esta es una forma muy sencilla de estampar imágenes sobre tela, como veis con gran nitidez. Podemos después ir trabajando con esa imagen, por ejemplo, como en nuestro caso, podemos bordar diferentes elementos para ir jugando con el color y también con diferentes figuras geométricas. Simplemente aplicando calor sobre este papel especial para estampar imágenes conseguimos que la imagen quede sobre la tela sin ningún problema y además muy rápidamente. Y pasamos a la segunda técnica en esta ocasión. Vamos a utilizar el líquido de transfer, un líquido especial para transferir imágenes sobre cualquier superficie. Vamos a emplear una hoja de color blanco, un folio que tengamos por casa, para estampar la imagen. Para que quede bien fijo y que no tenga arrugas, vamos a aplicar calor con la ayuda de la plancha, con agua vamos a levantar la célula y por último, cuando ya tengamos transferida la imagen, podemos aplicar un barniz mate para proteger la imagen sobre la tela. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos el líquido de transfer? De una forma muy sencilla. Sacamos la imagen en la impresora de casa. Como veis, en nuestro caso hemos elegido una imagen en banco negro, una foto que hemos realizado con nuestra cámara de fotos y lo que hemos hecho ha sido girarla el efecto espejo para que después quede del derecho cuando la transferimos sobre la tela. Una vez que ya tenemos la imagen, vamos a aplicar el líquido sobre la zona donde está la imagen, sobre la zona donde está la tinta. Damos una capa gruesa de líquido. Es importante que toda la imagen que vayamos a transferir tenga líquido, que no dejemos zonas en seco, sino que tiene que tener todo el papel, tiene que tener bastante líquido de transfer para que se transfiera sin problemas la imagen. Colocamos el papel sobre la tela y vamos a planchar. ¿Por qué utilizamos la plancha? Por varios motivos. El primero de ellos, porque conseguimos evitar arrugas, bolsas de aire y que quede bien lisa la imagen sobre la tela. El segundo motivo, ¿por qué aplicamos calor? Porque así vamos a acelerar el proceso, no tenemos que esperar a que se seque el líquido. Aplicando calor con la plancha, en cuanto dejemos de planchar el papel, ya podemos levantar la celulosa utilizando agua. Y este paso es muy delicado, pero muy importante. Mojamos los dedos en agua y vamos a ir frotando para levantar la celulosa del papel. Así vamos a conseguir que se vea, que quede a la vista esa especie de calcamonía que hemos creado de nuestra imagen. Poco a poco vamos levantando la celulosa. Como veis, cada vez tiene más nitidez la imagen que hemos estampado. Vamos frotando con los dedos con mucho cuidado para evitar romper esa calcamonía, ese transfer que estamos realizando. Una vez que hayamos levantado toda la celulosa, lo que vamos a hacer va a ser aplicar ese barniz mate incoloro. Con ese barniz vamos a conseguir otras dos cosas. Por un lado, ganar nitidez, que se vea a la perfección la imagen y además la estamos protegiendo. Y pasamos a la tercera forma, la tercera técnica para estampar imágenes sobre tela. En esta ocasión lo que vamos a hacer es sacar la imagen de nuestro ordenador y vamos a aplicar un barniz de base disolvente. Ese disolvente lo que va a hacer va a ser levantar la tinta, la va a dejar en la superficie, el papel no va a chupar la tinta y por eso cuando la colocamos sobre la tela vamos a estamparla sin problemas. Vamos a ir pasando con la cuchara, vamos a ir dando bastantes pasadas. Es importante que dejemos bien fija la imagen, el papel sobre la tela. Nos ayudamos de una cinta de carrocero, de esa forma no se va a mover la lámina cuando vayamos dando las pasadas con la cuchara. Es importante que no se mueva para que la imagen quede bien perfecta y no quede borrosa. Y con la cuchara vamos a ir de abajo arriba, vamos a ir dando pasadas para ir estampando la tinta sobre la tela. Una vez que ya tenemos estampada la tinta sobre la tela, lo que vamos a hacer va a ser plancharla. Así nos aseguramos de que la tinta queda bien bien metida sobre la tela que hemos seleccionado. Una vez que ya tengamos el transfer hecho, lo que vamos a hacer va a ser, si queremos que quede bien fijo y queremos protegerlo, podemos también darle una capa de barniz mate incoloro y así nos aseguramos de que va a durar un poquito más en el tiempo. Y la cuarta forma de estampar imágenes sobre textil la realizamos utilizando papel de congelar. Con esta técnica podemos estampar imágenes y fotografías sobre tela, madera y también, como en este caso, sobre una goma eva que habíamos previamente pintado. Queríamos mostraros otro tipo de aplicaciones con diferentes superficies. Es un papel que se utiliza muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, para proteger alimentos que vamos a congelar. ¿Qué tiene de especial este papel? Pues que no se ha aplicado el tratamiento Corona, que es el tratamiento que se utiliza para que el papel chupe la tinta y se quede bien fija cuando, por ejemplo, sacamos una imagen en la impresora de casa. En este caso, como no tiene ese tratamiento Corona, cuando sacamos la imagen, la tinta se queda sobre la superficie como si fuera un paraguas. Repele la tinta, se queda en la superficie y cuando lo ponemos sobre la tela con la cuchara, vamos a ir dando pasadas para conseguir que se quede bien estampada. ¿Y para qué estampamos imágenes sobre la tela? Pues, por ejemplo, para hacer nuestras propias bolsas personalizadas. También podemos estampar imágenes sobre tela, como en este caso, para hacer bastidores decorativos para las paredes de nuestras habitaciones o de nuestro salón. Podemos crear diferentes composiciones con fotografías familiares y también podemos añadir, como veis, pequeños elementos bordados. Sobre los materiales que hemos utilizado, sobre su coste, dónde encontrarlos, os dejamos un enlace al blog. Allí podéis encontrar en inventandovaldosasamarillas.es. Podéis encontrar todos los detalles para que esté todo más organizado. Os dejaremos también incluso los enlaces para que podáis encontrar sin ningún problema los materiales para realizar las diferentes técnicas en casa. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario. También os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos